Miren, ahora estoy en un restaurante, miren, uno, dos, tres, cuatro personas solas, no hay bulla, nadie grita, es difícil imaginarse esto. Miren, este es un sótano, y estas son unas piedras que las han numerado. Increíble, ¿no? Hablo bajito porque acá tampoco se puede hablar muy fuerte. Ahí está el restaurante, arriba hay más, la entrada está arriba. Bueno, ahora les sigo contando.